Bueno y en esta ocasión queremos darle las gracias a toda la familia sonidera Gracias por todo el apoyo, esta noche los invitamos a bailar Porque en Puebla también se hace confiar La música que nos dice Sabor Eres mi país sonidero Eres cumbia del mundo entero Yo nunca había bailado Tu cumbia sonidero Y nunca había entendido El cantar de mi pueblo Yo nunca había bailado Tu cumbia sonidero Y nunca había entendido El cantar de mi pueblo Suena mi cumbia guacharaca Cumbia nacional de mi raza En esto no hay barreras Y muros pa' mi pueblo Se cruzan las fronteras Cumbia del mundo entero En esto no hay barreras Y muros pa' mi pueblo Se cruzan las fronteras Cumbia del mundo entero Mira lo que traigo Es cumbia sonidero Esta rica cumbia la baila en el mundo entero Para eso no hay barreras Se fecha pa' mi pueblo Cumbia nacional Cumbia sonidero Baila a la lluvia sonidero Baila baila sonidero Baila baila sonidero Baila baila sonidero Suna capa una ciudad Cien apuro el acordeón Y vuelve otra vez